Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les quiero compartir un poco de cómo se ve mi hogar en la parte de la sala, del comedor. Ay, está patas para arriba, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar recogiendo un poquito todo el tiradero que tenemos. Al día siguiente me dispuse a levantar, se hacía demasiado. Con mi lluvia en los brazos, las dos puntitas, echándonos por hacer levantando. Esta decoración que está ahí la saqué para empezar a poner todo el toño. Parece que se cuesta un poquito de trabajo por una sola mano, pero no es imposible. Salud, mi amor, salud, salud. Esta aquí está bebita conmigo. ¿Verdad, mi amor? Ya siempre aquí acompañándome. Así acompañándome. Ya después de que terminé de levantar lo que tenía en la mesa del comedor, me puse a la sala. Y bebí en su tapetito ahí relajada. Y pues ahí honestamente no sé qué le pasó a mi voz. Que se fue. Se fue mi voz. Pero les voy a mostrar lo que tengo en esa caja de decoraciones. Que en realidad son pocas, pero suficientes para poner bonito mi hogar, ¿verdad? Para darle ese toque otoñal, ese toque de temporada. Esos detallitos que tengo ahí, los adquirí durante algunos años anteriores en Prichos y en Walmart. Como por ejemplo esos tapetitos. Esos salieron en algunos años, no sé en qué año, pero años atrás, en Prichos. Muy famosos, por cierto. Ahora ya con bebé, pues ya me cuesta un poquito más de trabajo estar yendo a las plazas, a los centros comerciales. Entonces pues ya estoy un poquito perdida de las colecciones. Pero no importa. Tenemos cositas para decorar. Yo en mi hogar pongo calabacitas. Por lo regular son calabacitas. Y ahí en Prichos también vendieron esos gatitos, ¿verdad? Así como que esos gatitos esponjados cuando se espantan. Ese frasquito que está envuelto en una funda de cojín, también es de Prichos. Se ve muy bonito. Ahí con su hojita. Con su distintivo, ¿verdad? De una hojita. Esas fundas yo las hice así sencillo, con una tela normal, baratita. Y solo le pegué esas hojitas para que viera ese toque otoñal. Esos cuadritos también son de Prichos. Ese fantasmita también. La mayoría es de Prichos. Esa calabaza es de Walmart, de Walmart, de Walmart. Ese es de Prichos. Esas calabacitas son saleros, pero igual no les pongo sal. No les pongo sal. Esos saleritos los pongo así como decoración. Otra calabacita. Otra calabacita. Esa maceta. Esa maceta también es de Prichos. Igual en este año ya no las vi. No sé si no salieron o volaron. Ese es de... Es un cuervo. Ese es de Walmart. De Walmart. ¡Ay, mi amor! Aquí estoy con mi criaturita. ¡Ay, verdad, mi amor! Aquí estamos las dos. ¡Ay, ay, 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 ay. Esta calabacita también es de Prichos. Es espantapájaros es de Walmart. Que es como... Es un portabelas. Esa velita la venden aparte. Yo se la agregué. Esa calabaza también es de Prichos. Esa es de... Como de yeso. De yeso, ¿no? También muy bonitas. En su tiempo volaron. Era ese tono y otro tono más fuertecito, más anaranjadito. Esa es una toallita para limpiarnos las manos. Para ponerla en el baño. No tiene ninguna decoración. Simplemente es toda color anaranjado. Pero igual cuando empiece a colocar las cositas en mi baño y en mi cocina, ya les muestro para que vean cómo se ve. Y sí, así poquitas cosas, pero pues suficientes, ¿verdad? Para ponerle ese toque a nuestro hogar. Aquí el punto es que nos sientamos a gusto, cómodas con lo que tenemos. Ese frasquito con luz es de Walmart. Igual de hace años. De hace años. Miren, esa es la calabaza que les decía. De ese tono un poquito más fuerte el color naranja. Y bueno, pues ahí todo eso ya son poquitas. Otro espantapájaros y unas hojitas. Y lo demás son unas máscaras. Unos, no trajes, pero en realidad son máscaras. Este, porque en algunos años anteriores, pues, hacíamos una reunión, un pequeño festejo disfrazados. Ya después de mil horas, porque con bebita es un poco más lento, ya quedó recogido. Así se encuentra la sala despejada, cena de decoración, con la carriola y con el columpio de mi niña. Porque sí, aunque quisiera quitarlo, no se puede por el momento, ya que son cosas que utilizo, como su columpio. Para que no esté, no se aburra y se entretenga. Y las fundas de los cojines, que las compré en Timon. Para darle ese toque de Halloween. Les iba a enseñar cómo ponía las decoraciones, pero de nueva cuenta, no sé qué hice. Y cuando vi, ya me había dado cuenta que no se había grabado. Pero bueno, así es como va quedando. Ya en la repita de arriba, ya coloqué, 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 coloqué esos espantapájaros. Esas hojitas como secas, una maceta. Y ya iba viendo a ver cómo se veía, si le agregaba alguna cosa o simplemente así lo dejaba. Así es como se va viendo. En la parte de donde tengo mi pantalla, igual coloqué los portabelas, con el espantapájaros, la otra maceta que tengo, otra calabacita con un bú. Pues sí, son poquitos, pero ahí se va, ahí va dando, va dando forma. Así es, ya un poquito con el tiempo encima, porque no había podido poner las cosas, pero ya. Ahora nos vamos a ir a la parte del comedor. Vamos a ir poniendo las cosas, todos los adornitos, las decoraciones. Tengo que apartar algunos para ponernos en el baño y en la cocina. Entonces estoy viendo a ver cuáles se quedan ahí y cuáles me llevan. Tengo que ponernos en el baño y 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 en el baño. Y pues aquí seguimos ya con la decoración. Vamos viendo cómo queda, quitando cajas, quitando las puestas que no van a ser muy mal. Limpiando la mesa, despejándola ya, para que se vaya viendo más formas. Me gusta mucho cómo se ve mi comedora así, pero le pongo el mantel para que no se maltrate tanto. Y pues así es como queda, así es como se ve, ya limpio, recogido con las decoraciones, mi recibidor. Así con esos cuadritos de prichos, el espantapájaros, ese florelito. Y así el cuervo dándoles la bienvenida a todas ustedes. Así se ve desde donde estoy parada en la puerta, mi comedor, la sala. La sala. Aquí estoy con mi niña. Este, con los cojines, los cojines. Tengo mi fondo de, mi fondo musical, que es mi bebé con sus trompetillas. Pero pues sí, esta es la vida, la vida, mi vida real. ¿Verdad, mi amor? Ahí está la repisa. Con esas hojitas ya siento que le da un poquito más de color. Lo siento, lo siento, pero no puedo callar a mi muñequita. No, no, no. Ahí está ese esquinero. Igual con unas colabacitas. Otra fundita. Así está el... El florerito con luz. Ay, ¿por qué todo lo digo en diminutivo? Bueno, así es, chicas. Espero les haya gustado. Les haya aportado alguna idea. Nos vemos muy pronto en la próxima. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Besitos, besitos. Bye, bye. Adiós.